El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jesús sacramentado, Rey del Universo, por todos los siglos de los siglos, te adoro desde el abismo de mi nada. Como verdadero Dios omnipotente y eterno, me pesa con toda mi alma haberte ofendido, porque te amo con todo mi corazón sobre todas las cosas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Visita 16 Lavatorio Humildísimo Jesús, que al alabar los pies de tus discípulos en la última cena, les diste ejemplo de tu humildad nunca desmentida, y les significaste que debemos estar limpios de conciencia, concédenos que siempre que nos acerquemos al banquete, adoremos a ese admirable sacramento con la más profunda humildad, y lo mejor preparados con una sincera confesión y voluntaria penitencia, para que alcancemos la eterna felicidad y el remedio de nuestras necesidades. En este momento pongo ante el Santísimo Sacramento del altar, todas mis intenciones y necesidades. Amén. Divinísimo Jesús sacramentado, por tu sagrada vida, pasión y muerte, renovadas continuamente al celebrarse el santo sacrificio de la misa, por la intercesión de la Virgen sin mancha, que ruega por nosotros con su omnipotencia suplicante, y por la poderosísima intercesión del Castísimo Patriarca Señor San José, humildemente te rogamos remedias de las necesidades de nuestra Santa Madre Iglesia, según las intenciones del Romano Pontífice, para que triunfante de sus enemigos, por no prevalecer contra ellas las potestades infernales, constituya un solo rebaño con un solo pastor, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, en los cielos y en la tierra y en todo lugar.